Es que la han ver, ellos no quieren que dejes nada, ellos quieren que tú, que tú comas bien, que duermas bien, a las 10 de la noche ya nos estaban quitando los celulares, ya, o sea, tienes que tener una responsabilidad y un compromiso para poder llegar a ser lo que uno quiere ser. Que otra sería, es como dice Ángel, es como dice Ángel, de estar jugando en el llano al día siguiente y ya ver a los jugadores entrenando a un lado de ti, yo que soy portero, yo a Álvaro Marchesin ahí a un lado de mí, pues haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero el otro lado, o sea, es una, dentro de un suelón de adrenalina que dices que...